¡Te estoy recargando! ¿Me voy a camarear? ¡Ah! ¡Puta madre! Ni me fijé, oye Lo más bueno No van a Claymore, todo hay que decirlo ¡Oh! ¡Qué buena cámara esa, ¿no? ¿Está puesta? ¿Dentro del tambor? Los compañeros se llevan bastante bien Sorpresa lista e imposición Pensar Puta madre Sobre la ropa land ...le han detectado... ...el color ya puede interrogar... ...solo está vivo uno de los atacantes... ...todo por quitar la musiquita a esa mierda... ...bueno listo bien... ...qué tal desde que los compañeros sean competentes? Soy argentino de Entre Ríos... ...se fue Juan Martínez... ...hola Tayez ¿Sabías que cuando usas la habilidad de caballera... ...Lyon no te detecta? ...eso no lo sabía... ...eso si es un nuevo para mí... hija de puta ay que mal parido no estaba sola a ver si logramos verlo por aquí no negros pero ponganse las moscas muchachos estaba confiando en su carreada agente aliado en pie lo más natural es perder una una deuda así que bien si es cuando juegas el juego tiene micrófono yo tengo micrófono puedo hablar con ellos pero yo no los puedo escuchar a ellos porque porque antes toxiqueaba a la gente mucho y me agobia el toxiqueo esto de aquí no no suele ser muy efectivo pero menos puede llegar a vengar mi muerte en dado caso ¿estás hablando de Twitch también? si mi querido Vicente así soy aquí multifacético tóxico soy Scorpio de 31 de octubre tú crees en eso tú crees en la astrología mientras ha localizado una bomba iba a decir que sentía que podía entrar a plantar pero pero todavía lo siento oye lástima que hay solís y que los compañeros no estén avanzando ¿están disparando? ¡ah! desde abajo mira ¡hijo de puta! ¡ah! y habrá análisis de partidas ¡ay! ¿y eso ¿cómo te uso? ¿qué es astrología? pues el estudio de los astros no astronomía es el estudio de los no me acuerdo ¡ay! 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 está muy bien no veo ningún problema ¡eh! ya se me fue de trabar ¡ah! es que lo importante era que llegara Tuzo al Twitch se arregló el internet de la TAM ¡salud! gracias Navi llegó Tuzo y se enoja solucionó la vida es que de verdad Tuzo ¿cuántas faltas? tranquilo chicos yo los protejo muerto ese ¡jejeje! ¡o pendejo! activa ¡híjate de puta! no, pero me comí mucha mierda es que le pegué en el pecho me está dificultando creer mira, mira ahí está el coso ese de electricidad ¡wow! es la gracias a Dios pensó ok, ya que si muy bueno bueno te voy a matar que mato a mí ¡vamos! Si creo en la astrología Gracias tú No, pues, Vicente ¿Y qué implica ser escorpión? Digo, escorpión ¿Cómo se llame? ¿Qué significa ser escorpión? Ah, listo, ya Después no respondes No, papi, pero veas No se mosquea No voy a entrar ni nada Lo lazo Tú eres el mejor resistente Y voy a poder ver el stream Que tú uso, de verdad Dicen que escorpión tiene Novia 18 No, así ¿Qué significa eso? Cambio cargadores Creo que ya lo estás inventando, muchacho Tengo un huequito ahí Para poder tener visión Recargando Recargando Recarguemos No gastemos más balas Necesariamente Que solo nos quedan dos cargadores No 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 Último miembro de los enemigos vivo ¿Dónde, coño? Ah, ya, ya, listo, bien, planto Ah, no tengo el Seax Perfecto, planta tú Muy bien, oye No hice mucha vaina, pero lo hice Está buena la arepa, nunca he ido a Colombia Ahorita me tocó En la mierda de guarida Ah, eso sí, ese mapa es horrible, oye Arriba, escudo Atención, el enemigo ha encontrado una bomba Uy Yo aquí quedé mirando celular Creo que me preparé una... Te las pago No, Navin, te las haría de todo corazón, oye Me pagas... Disfrutándolas No pudiste rogar a este loco De verdad Qué mala onda Un perro me vio Ah, ya está, ya está Tu uso con Excelsior Listo, ahorita Empezamos a bajar Lo que da un agente de los defensores 4, 4 V-Side Two of them Ah, ahí Defensores eliminados Misión fracasada Uff Bueno, tenemos que ganar dos, muchachos Se puede Se puede, se puede Este momento estoy jugando mucho con Oryx Y la edición Me gusta mucho Y con Magasu Porque ahora tiene ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú también? Marteado de orden Y a Ela Bien Aquí hay una Ela Así que Mucho cuidado Le dispararon a mi dironcito Desde allá al fondo, ¿no? Bueno, muchachos Llame peleados Imposibles Somos 5 contra 3 5 contra 2 Uy, me lo llevé Parido Vamos Me peleé a 4 Y fue puta Si no Muy jodidos Muchachos 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 Viene Uy, Dios mío Un momento Lo empecé a dudar Yo dije Hue puta Y aquí fue Pero no 4-4 Perfecto Por figurar tanta vaina Me viola la mente ya Después de un rato Los atacantes Han localizado Una bomba ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Uy, no! ¡Qué mal parido! Bueno 3 para 1 Se puede, muchachos Los hice perder tiempo Los hice perder número Se puede ¡Vamos! ¿Está la video partida? ¡Sí, mi querido Navin! ¡Empezamos! ¡Fuertes! Solo se quitan si el seguidor es suscriptor Ese es el visaje ¡Ah, pues madre! O sea, tendrían que suscribirse a mí El caso Ganamos esta partida de forma espectacular Muchachos, jugando Solitos Y con todo en contra Porque empecé bastante mal Y terminé bastante bien ¡Ah, me reconocieron todos! ¿Sabes que yo también voy a reconocer Al Miss Al Miss Y al que ganó la última rota No les quiere Me voy ¡Ah, me reconocieron! ¡Ah!